Uno a uno se fueron sumando con sus sueños a la cadena humana y lo fueron depositando en la urna de la esperanza. En cada papelito esta multitud de barranqueños consignó las propuestas que esperan Claudia Andrade, cumpla siendo la primera alcaldesa en la historia de Barranca Bermeja. Nuestra propuesta es diferente, es diferente a todas. Realmente estamos en una lucha titánica en donde nos enfrentamos al continuismo, a los megacontratistas, a la corrupción. La seguridad, el empleo, la salud, la educación, la lucha contra la corrupción y los contratos amañados, la vivienda digna será su bandera, esa que busca levantar con la fuerza de nuestra gente, aguerrida y luchadora, que reclama dignidad. Que Barranca Bermeja está secuestrada, ¿cierto? Pero lo peor es que no está secuestrado solo el presupuesto, es que a través de secuestrar el presupuesto han secuestrado las oportunidades de nuestra gente, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres, de nuestros hombres, pero sobre todo la esperanza de la gente. Este río de gente que acompañó en su hazaña a la médica por las calles simboliza la lucha de un pueblo consciente de que necesitamos a Barranca Bermeja libre de corrupción para recuperar las oportunidades para todos. Y esa meta solo es posible con Claudia Andrade.